Domingo a Domingo, te vamos a acompañar. 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 Sobre todo en el segundo tiempo, Everton termina retrocediendo y cediendo mucho terreno al cuadro de Santiago Wander. Y después, con eso, cuando viene el empate de Wander, termina realizando cambios que sacando delanteros e ingresando defensas, tratando de asegurar el partido, cosa que en definitiva con el resultado ya finalizado no terminó siendo así. ¿Por qué buscó esa solución para terminar el encuentro? La diferencia de que ellos jugaron hace nueve días su último partido y nosotros hace tres, producto del desorden en la NFP, donde cualquiera anula o no juega los partidos correspondientes en su tiempo y forma. Termina repercutiendo en un segundo tiempo donde ellos tenían mucha energía a disposición para jugar el segundo tiempo y donde nosotros, como jugamos hace tres días, nos fuimos quedando poco a poco y no lograbamos sostener el ritmo del partido. Los cambios para refrescar no surgieron el efecto que hubiese querido de poder quitar la pelota un poco más adelante, de combatir el partido un poco más adelante. Y terminamos jugando con 5-3-2, manteniendo a Price y a González adelante, como lo hacen Menende y Cuevas. Echeverría, Camilo Rodríguez y Rivera Fresco y Camilo Rodríguez Fresco. Y tratando de contener un poquito el ímpetu que mostraba Wander en el segundo tiempo. Y producto de una pelota detenida y un error en el final del partido, se nos termina escapando un partido que en el primer tiempo había sido muy favorable para nosotros. Entonces, el dolor que sufre el hinchas, el dolor que sufre el equipo en este momento, el dolor que sufrimos nosotros, producto de la derrota, considero que me tengo que hacer responsable y comunicar a la directiva determinadas cuestiones que comunicaré mañana. Javier, ¿cómo se sale de un momento así donde terminan ganando un buen partido frente a Curicó, pierden contra Wander en el clásico rival y además empiezan a ganar los equipos de abajo? Gana la Serena, gana Wander de hecho y también la tabla, sobre todo en la zona de descenso, se empieza a apretar y los objetivos que estaban planteados en un principio, que era la Copa Internacional, se empiezan a alejar. ¿Cómo se sale de un momento así? Ganando, ganando el próximo partido, que no es fácil, ganando el siguiente, que tampoco es fácil, tenemos dos partidos de local para tratar de recuperarnos, pero bueno, en este caso vamos a jugar con una acumulación de dos partidos cada tres días y española jugó el sábado, nosotros jugamos el domingo, vuelve a haber diferencia en la recuperación con respecto al partido del día miércoles y con esa diferencia de que cualquiera, ahora se suspendieron este fin de semana tres partidos, a partir de que Colo Colo hizo lo que se le dio la gana en ese regreso de la Copa Internacional y no fue a jugar el partido que debería jugar, todos los equipos empezaron a hacer lo que se le da la gana en el tema de la suspensión de partido y eso me incomoda, me molesta, porque ahí es donde surge esto de que algunos equipos juegan y otros equipos vienen frescos, ¿no? Solamente para finalizar, Javier, algo que mencioné anteriormente, ¿qué cuestiones le va a mencionar a la dirigencia? ¿Qué significaba? Nosotros no habíamos planteado sacar cuatro puntos sobre seis, logramos sacar solo tres, así que me comunicaré con la dirigencia y hablaré mañana en la mañana Gracias Javier, muchas gracias Gracias Diego, y la última pregunta de los medios de comunicación es para Francisco Meneses del Mercurio de Valparaíso Eh, profesor, buenas noches ¿Qué tal Francisco? Quisiera preguntarle respecto de un tema bastante discutido, ya lo mencionó Miguel Ramírez, previamente el tema de los cobros arbitrales un arbitraje bastante cuestionado para algunos, muchas jugadas que eran faltas y no se cobraron por parte del árbitro Nicolás Gamboa ¿Qué opinión le merece el arbitraje visto en este clásico bastante, digamos, tenso? Me parece que dejó jugar, pero dejó jugar para ambos equipos Como usted dice, hubo quizá algunas faltas no cobradas, pero para ambos equipos Y en ese partido, donde pitó un penal para cada equipo, donde no hubo expulsado, producto de que no hubo ningún juego brusco grave Me parece que la característica de dejar jugar un poco más no es para condenarlo Es decir, fue parejo para ambos equipos, uno puede quejarse cuando el árbitro para un equipo ve cosas que para el otro no ve En este caso me parece que fue un árbitro que dejó jugar Que pudo haberse equivocado en algún que otra falta, pero lo hizo sin la intención de perjudicar a nadie Y en el final del partido, una pelota detenida a favor nuestro Nos apuramos, viene una contra Y termina dando un penal que verdaderamente es, así que no tengo ningún reclamo contra el árbitro Perfecto profesor, muchas gracias, no era el tiempo para que ustedes puedan partir a Viña del Mar Gracias Francisco, damos por finalizada esta conferencia MSP Gómez Y estamos en contacto durante la semana Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!